Chato y Barrarán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos especialistas. Qué gran tema, abrir con Chivas. El señor Fernando Hierro ya negocia con el Al Nacer para irse como director deportivo de CR7. Exclusiva que estoy aquí. Ya de salida, pero ya está grande. Si llega a los 26, si llega a los 28, a los 20, no clasifica. Él ya está negociando para irse al Al Nacer con Cristiano Ronaldo como director deportivo. Si es cierto lo que tú estás diciendo, mi querido Chato, y no dudo porque siempre te creemos, pues ya es una kermés, ¿no? No, esto ya es un kilómetro. Ya es un baile. Pero bueno, vamos a arrancar con el programa. Si les parece, quedan 12 puntos por disputarse en la Liga MX. 12 unidades, el Guadalajara este fin de semana recibe a Puebla y a partir de ahí le van a restar los duelos ante el Querétaro, los Rojinegros del Atlas y los Tuzos del Pachuca son los siguientes rivales del Guadalajara. La gran pregunta, y lo decíamos para los especialistas, Rubén, ¿le va a alcanzar a este Guadalajara para meterse dentro de los seis primeros lugares y acceder de manera directa a la liguilla o va a tener que ir al play-in a tratar de buscar un lugar para ser de los ocho mejores del torneo? Yo le di siete puntos más, pero dentro de esos siete puntos es clave que le gane a Pachuca para poder entrar entre los seis. Sí, porque luego tiene a Puebla también. Para entrar entre los seis, pero Pachuca, ojo, Pachuca va, antes de jugar con Chivas, va a tener que jugar con América. Entonces va, de repente puede ganarle Pachuca. Ahí está Puebla, Querétaro. Visita Pachuca y luego va con Atlas. Yo creo que donde rescata Hernán, profesor de los Cobos, el Guadalajara, es el haberle ganado a Monterrey. Honestamente, nadie proyectaba que fuera a sacar puntos. Es como un tanque de oxígeno. Y eso es lo que le da, digamos, el envío anímico ya para ir hacia arriba. Incluso lo hablamos esto. Antes del partido, decíamos que era un partido muy difícil para ellos, complicado para poder sacar los tres puntos y que era fundamental, lo sacó. Claro, porque en el fútbol hay circunstancias donde te puede cambiar todo. Una expulsión y te cambia todo. Y yo creo que eso lo aprovechó bien Chivas. A Puebla le tiene que ganar. O sea, ya perder para sacar empates ya empieza entonces a tambalear su bujo. Debe ganar. Bueno, Puebla está en el hoyo. Puebla es el peor equipo del torneo. Pero si Chivas hace su trabajo, debe venir muy motivado por el triunfo contra Monterrey. Yo siento que Chivas va a ganar ese partido y se están caminando. Tiene dos partidos claves aparte de Puebla donde pelea directamente para entrar en el sexto lugar. Lo que estoy detectando. Recibe dos en su casa que es Pachuca y Querétaro. Pachuca y Querétaro. Si tienen la capacidad de ganar ese partido. Pachuca yo lo creo porque, a ver, más allá de que es un equipo muy complicado y anda muy bien, tiene la seguidilla del partido y juega contra América en la Coca-Cola. Bueno, a ver, no. ¿Cómo no todavía no? Bueno, casi es un hecho, ¿no? ¿Cómo no? Uno cuatro y otro cinco. ¿Estás jugando, en serio? No, pero tú que sabes. No vas a ser como Jardiné que lo pintó al Revolución. A ver, algo está pasando en este torneo, profesor Hernán, Burro, Rubén, en donde, por ejemplo, Chivas, el torneo pasado a estas alturas era sexto lugar con 21 puntos. Solamente con dos más de los que tiene en este momento. Pero yo veo muy parejo este torneo, sobre todo los que están por ahí del 4 al 10, tratando de buscar el paso. Me parece que no hubo torneos de llegar a esta fecha que, salvo los dos últimos, todos no tuvieran posibilidades. Hoy ya son cinco que están afuera. Sí. ¿No? Entonces, no había pasado eso. Está mucho más parejo. Y en el caso de Pumas, Hernán, importante, Burro, Rubén, es la recuperación de Funes Mori. Porque Funes Mori es un jugador importantísimo. Sí, ya entró el otro día. Claro, yo siento que Funes Mori le va a ayudar mucho al equipo en este cierre del torneo. Ahora, si Chivas Burro no se alcanza a meter directo a la liguilla, ¿va a ser, como digamos, el primer foco rojo de este nuevo mandato de Fernando Gago, de Fernando Hierro? Porque sí sería lastimoso que no te puedas meter ni siquiera en los seis primeros lugares de la tabla general. Bueno, ve lo que está diciendo el chato ahí. Yo no sabía eso que dicen de este Hierro. Pero, bueno, es otra historia. Pero yo creo que, oh, Chivas, yo creo que sí va a entrar. Va a entrar. Y será maravilloso que entrara. No estábamos hablando de eso. Es raro, ¿no? Es raro. Yo como americanista, a mí me gustaría que Chivas estuviera. Es muy raro. Él lo trajo a dar. El chato debe tener buena información. Pero yo... ¿Chato es chato? Sí, ahora, la pregunta es, o sea, esto le afectará a los jugadores, al dueño, al técnico, el saber que tu director deportivo, el que armó este proyecto, acabando el torneo, ¿se va? Sí, de repente. Tampoco es el entrenador, ¿eh? No, 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 pero es una figura importante. Sí, exacto. Es una figura... Pero, mira, pero... Estás hablando de un personaje de primer nivel. Pero con todo respeto, yo no lo digo para la carrera de Fernando Hierro como jugador, porque ahí es intachable, me parece, como directivo. Para mí, Fernando Hierro ha sido de los directores deportivos más grises que ha tenido Guadalajara en los últimos 20 años. El tipo no sale, no habla, no da la cara, no absolutamente nada. Pero eliminó el América de CONCACAF, no dio la cara. Lo goleó el América, no dio la cara. Pero lo único que dio la cara es para sacarle la foto con el chicharito. No, no, yo creo que hoy llorarle a Fernando Hierro. No, pero... Insisto, para mí, ha sido un personaje trascendente en Guadalajara. La función de un director deportivo... No vas a andar hablando... No, no es ser visible. Ve el caso de Dubio de Río por la selección. Pero sí, le doy la razón, de repente, en algunos momentos clave tuvo que haber aparecido. Pero yo estoy de acuerdo que en el San Luis, en el Mazatlán, en el Puebla, los directores deportivos... Ni siquiera sé quién es el director deportivo del Puebla, con todo respeto. Me da igual. En Chivas... ¿Tú has visto a Santiago Baños Callado alguna vez? Bueno, ¿vos qué querías? Nada, pero el tipo sale a apagar el fuego o a prender... O sea, como sea. ¿Vos qué querías? ¿Un director deportivo como Pérez que apareciera siempre? A mí me gustan más esos directores deportivos. Que por lo menos le ponen el pecho a las balas. Aquí lo lamentable es que se hable de que el director deportivo, que es el hombre que acaba de traer y que venía con un gran proyecto, que esté fuera otra vez por propia decisión. Porque según Chato es por la propia decisión de... Yo creo que a mí tiene que haber un término medio. No creo que pueda ser así. En todos lados tiene que haber equilibrio. Ni aparecer tanto, ni no aparecer nunca. En algunos momentos tuvo que haber aparecido. En algunos momentos clave. Sí. Pero creo que no es la misión de un director deportivo estar todos los días en la pantalla hablando y hablando del equipo. No creo que sea la misión. Ahora, si Chivas, el chato, y lo podemos platicar aquí con los especialistas, con la gente que nos sigue en YouTube, en Total Play y en MBS también, saludos y buenas noches. Entonces, si Chivas no accede directo a la liguilla o lo eliminan en el play-in, yo creo que de todas maneras el trabajo de Fernando Hierro iba a entrar ya en un análisis muy serio porque él ha sido el responsable de los dos... Y lo que había costado traerlo también. Pero el problema es que siempre estamos comando decisiones al vapor. Es decir, la formación de un equipo y su productividad necesita tiempo. O sea, yo pienso que Gago tiene que seguir. O sea, él tiene que seguir porque viene con un proyecto... ¿Qué hace un español dirigiendo? Ah, bueno, bueno, es otra cosa. Esa es otra cosa. Entiendo, Hernán, entiendo el tema de la categoría de persona que es, lo que fue como jugador en la selección española, pero hay cosas que no cuadran. Eso es otra cosa. Pero lo que dice Carlos es la verdad. Es decir, a ver, nadie esperaba que en su primer torneo llegara a la final. Entonces, bueno, hay que dejar de trabajar. Se le fue el técnico con el que vino, con el que propuso, y hoy es el primer torneo de Gago. Ahora, eso también en México, como que no se respeta los procesos, no son de un torneo de fechas. Hay que aguantar, van a tantito también. Sí, depende. Sí, a veces no pasa por continuidad ni continuismo. Hay que ver cuándo un proceso se tiene que romper. ¿Por qué? Porque algo pasó en el vestidor, algo no está encajando. Entonces, sí se tienen que cortar los procesos. O ya no está contento en México. Pero aquí yo te voy a dar una correlación. Los procesos, y ellos lo sabrán mejor como entrenadores y exjugadores, se cortan, Hernán, por la premura de los resultados a corto plazo. O sea, aquí Chivas no se puede permitir no ser campeón en 10 años. Es una locura para el Guadalajara, o para Pumas, o para estos equipos. A lo mejor en el Pachuca, en León. No pasa tanto, ni tampoco aquí en los programas, o se le va a exigir tanto a estos equipos. Por eso yo creo que los torneos cortos es lo que hace que sean víctimas del sistema, directores y entrenadores, ¿o no? Este torneo... Más entrenadores. Este torneo le sirve al técnico, que para mí es lo fundamental, el técnico, que ya conoce al grupo, para después filtrar, elegir... Mínimo un año. ...reforzar, porque de eso se trata. Mínimo un año. Y sabemos que Chivas siempre será el equipo con más complicaciones para poder formar un equipo. Esa es la realidad. Oye, estaba apareciendo ahorita ahí para... ¿Lo puedes poner, Chema? Fíjate, ve lo que dice ahí. La lucha por llegar al guía. Oye, ¿cuántos puntos se necesitan para clasificar, calificar? Ahí está, promedio. 25, 28, sexto, ¿no? En el décimo lugar, play de 20 a 24 puntos. 25, 28. Ahí está. ¿Dónde está parada ahorita la Chivas? 19. En el décimo lugar. Y va a ganar dos partidos ahí, de los cuatro. Dos de los cuatro, hasta seis puntos. Puebla y Querétaro. ¿Y empata con Atlas en el Clásico? Sí. Siete. 26. Claro. No está tan complicado. No, pero yo digo, para mí sigue existiendo. Para mí clave es el partido contra Pachuca, porque es el que está ahí, sexto lugar. Pero el problema es que, mira, Cruz Azul no sume, Pachuca no sume. No, Pachuca. De Caxas, el propio Querétaro, León. El calendario de Cruz Azul es mucho más accesible. De acuerdo. A ver, y en el tema de Fernando Hierro, Hernán. Sí. ¿Tú crees que el propio sistema de Chivas provoca un cierto hartazgo en los directores deportivos, en los entrenadores? Hay que recordar que el torneo pasado, Paunovic terminó renunciando. A Paunovic no lo corrieron. Él renuncia al Guadalajara dos veces y a la tercera ya no se lo aguantaron y le dieron las gracias. Es que se sucedieron cosas. Entonces, uno no puede sacar de contexto lo que pasó con los jugadores y demás y por qué Paunovic plantó dos veces la renuncia. No sé si es hartazgo. Yo creo que es falta de un proyecto serio y esa voluntad de respetarlo. Entiendo lo que dijiste hoy. Chivas, cada torneo que empieza va con la ilusión de salir campeón. O tiene esa, acá lo llaman obligación. Para mí es una tontería la obligación de salir campeón. Pero al presentarse como un equipo grande tiene esa exigencia. Y vos de repente adentro te das cuenta que no da el material para pelear por un torneo. Por ahí para tener un equipo competitivo. Y ahí es donde la dualidad de la realidad y lo que profesa la camiseta de Chivas es diferente. Entonces, si hay un hartazgo puede venir por ahí. Porque no se entiende la realidad de lo que está pasando. Es lo que hablábamos del Chicharito. El Chicharito va a andar mejor seguramente el torneo que viene. Claro. Entonces, no podemos esperarlo porque somos Chivas. Ya viene. Entonces, ahí viene el hartazgo, ¿viste? Si es que hay hartazgo. Yo creo que es un equipo para desarrollar, para desenvolverse, para poder actuar. Y tenerlo en el protagonismo habitual en el que está. Si puede pegar o no un torneo es distinto. Y harta, para mí, ver al de enfrente que sí logra el título. Yo creo que con estos cambios que va a haber seguramente, con lo que dijiste de la televisora y la entrada de dinero que va a tener, va a apuntalar a este equipo que creo que es un buen jugador. Para mí es competitivo. Y lo va a apuntalar con tres o cuatro. A ver, y Rubén y Carlos, puede pasar el tema, burro, de al ser un equipo que tiene su propia idiosincrasia de jugar solo con mexicanos, te complica doblemente el tema. Es un reto muy difícil de eso. Y ha habido técnicos, Bucetich lo condenó a aquella declaración que dijo, es muy difícil jugar con puros mexicanos. Es muy difícil. Si le sumas que los mexicanos, tampoco todos tienen una gran calidad. Tampoco todos tienen una gran calidad. Pero en este caso, yo sé que, por ejemplo, si yo les pregunto a los tres, ¿dirigirán a Chivas? Vas a decir que sí, porque es Chivas. Pero realmente el reto hoy, y además considerando que hay una materia prima pobre, carente de talento en el fútbol mexicano, se hace todavía dos o tres veces más difícil para jugar. Yo creo que tiene buena calidad. No, a mí, a mí, yo no veo un... Más, el plantel no. No. Lo que pasa es que, bueno, hay un cambio técnico diferente. Yo digo que las circunstancias hacen que el plantel se vea reducido en su desarrollo, en su desempeño, en puntos. A ver. Pero a mí no me parece que sea un plantel que no sea más competitivo. ¿Lo podemos discutir regresando a la pausa? No. Vamos a la pausa, volvemos. Estamos en la especialización. Oye, y ahora sí, ¿ya me dieron agua o no?